Despacito, despacito, que no se caiga, eso Mira como lo hace el, mira como lo hace el tío Pablo Tomo y paso, tómala, tómala ahora Tómala hijo, tómala, tómala y la pasa, de eso Ahora, de lado a lado ¿Viste? Ahora con las palmitas, eso, 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 por ahí, por ahí Un pasito, un pasito, que no se caiga Para que les puedan ayudar, y por fin, en todos los cuerpos Pía delante y atrás, pía delante y atrás, vamos, caballito Cuidado, cuidado, eso, eso Con el pie adelante, no saltando, pie adelante, eso Muy bien Eso, eso, muy bien, dale, igual Cambia de pie Y eso Uno, vamos al otro lado Dos, otro lado Tres, otro lado Cuatro, muy bien Cinco, seis, ya, espérate Uno De ladito Dos Vamos, 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 vamos Tres Tres, pero cae bien Pero cae bien, cae con los pies juntos No te desarmes Vamos Uno más Tres De ladito Eso, pero no te desarmes, por niño, que te vaya a desarmar Ya, dale Vamos, salto Eso No te desarmes De ladito De ladito, vamos Salta Con un pie Uno Con el mismo pie Para allá Para al lado Eso Ahora con el mismo pie Tres Vamos, con el mismo pie Con el mismo pie Ahora con el otro pie Vamos Con el otro pie Con el otro pie Ya, vamos Salta con el otro pie Uno Con el otro pie Ahora Vamos Dos Con el otro pie Tres Otra vez De frente Salto Muy bien Para el otro lado Ahora Perfecto Ahora de ladito Mira De ladito Ahí Vamos De ladito Hijo De ladito Pónete de ladito Ahora Salto Muy bien Para el otro lado Ahora de ladito Para allá De ladito Muy bien Ahora con un pie Para al otro lado Con el mismo pie Ahora cambio de pie Saltando con el otro pie Ahora con el otro pie Saltando Mira De rodillas Con el hermanito Muy bien Muy bien Que no se arranque Que no se arranque Mira, mira Como lo está haciendo Tío Pablo Eso Muy bien Uy Viste Eso no tenés que hacerlo Ven Acá No tenés rápido Porque no se arranque Muy bien Arriba Arriba Perroquita Hermano Lanzamiento Así arriba Bracitos Estirado Estirado Bien Las manitas Deben ir arriba Oh Si que se caiga Si van Miren Vanse atrás La pelotita Siente Ya Dale para arriba Dale para arriba Dale para arriba Muy bien Dale Dale Muy bien No te agaches Eso Muy bien Eso 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 Más arriba Dale Eso Que no se caiga Que no se caiga Tú tampoco Dale Dale Se empieza a mover Lanzando la pelotita Muévete Camina 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 Eso Camina con la pelota Dale Camina Camina Eso Tirando la pelota Para arriba Hijo Soltando pelotitas Dale Dale Para abajo Mira Dale 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 Pero tira la pelota Hacia arriba Hijo Eso Vamos Dale Pero tírala hacia arriba Tírala hacia arriba Para atrás Muy bien Muy bien Pero suelta la pelota Tírala para arriba Suéltala Anda soltando la pelota Para atrás Para atrás Dale Dale Si tú puedes Tú puedes Dale Eso Alto Dejo Dejo la pelota Abajo Suelo Tengo la escobita Y con la cabecita De la escoba Voy a mover La pelota Muy bien Muy bien A pegarle Dale Si se te escape Si se te escape Si que se te escape Eso Por todo el espacio Eso Eso Ver la pelotita Eso Uy la pelota La pelota Dale Salto Pelota Pelota Para arriba Pelota Pelota La pelota Para arriba Muy bien Pelota Para arriba Dale Salta Tres Para arriba La pelota Para arriba La pelota Para arriba Ya Dale Para arriba La pelota Para arriba Para arriba La pelota Ya Cuatro No El salto Dale, para arriba de la pelota Cinco, ocho, para arriba Para arriba de la pelota Uno, bien Para arriba de la pelotita, para arriba Para arriba de la pelota Uno, dale Para arriba de la pelota Para arriba de la pelota Dos, dale, para el otro lado Muy bien, tres Para arriba de la pelotita, para arriba Para acá, dale Del ladito, del ladito, cuatro Uno, para arriba de la pelotita Pero de lado, de lado Ahí, ahí, muy bien Dale, dale, la pelotita para arriba Ponle la pelotita para arriba Cuatro, dale Pelotita para arriba Mira la pelota para arriba Suéltala, un poquito Eso, cinco, dale Pelota para arriba, salta, pelota para arriba Pelota para arriba Bien